El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, una de las iniciativas más polémicas en este periodo de gobierno, continúa analizándose en comisión de la Cámara de Diputados. Hace pocos días, los legisladores recibieron a la Sociedad Interamericana de Prensa, que advirtió sobre las discrecionalidades, la excesiva regulación y las contradicciones que, a su juicio, contiene este proyecto, y las potenciales amenazas que ello supone para la libertad de expresión acá en nuestro país. Seguimos con nuestra serie de entrevistas a propósito de este tema, y nos interesa hoy justamente profundizar en este punto de vista, el de la CIP, para lo cual vamos a recibir a Claudio Paulillo, director del semanario Búsqueda y presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Claudio, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, muchas gracias por la invitación. Este proyecto de ley propone, como ya hemos comentado, una nueva regulación de los servicios de comunicación audiovisual, es decir, radios, canales de televisión abiertas, empresas de televisión por cable, los medios de comunicación que dependen de permisos otorgados por el Estado. La CIP no abarca a este tipo de medios, sino que abarca a diarios, semanarios, revistas. ¿Por qué entonces, por qué la CIP se hizo presente en comisión para opinar sobre el proyecto? Bueno, se hizo presente porque recibimos una invitación de la comisión para dar nuestra opinión sobre el asunto, y efectivamente la CIP es una organización de prensa, prensa escrita, para que valga la redundancia, no tiene canales de televisión ni radios, y una de las cosas que diferencia la CIP de otras organizaciones internacionales como AIR, es que los miembros de la CIP, los socios de la CIP, no precisan para funcionar permisos de los Estados. Esa es una diferencia muy importante en cuanto a la naturaleza de las organizaciones. Pero la CIP tiene como misión única, está así en sus estatutos, defender la libertad de expresión y promover la libertad de expresión en las Américas, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Y en eso, en esa materia, es la razón por la cual nosotros concurrimos, además nos invitaron por eso, y bueno, allí expusimos nuestra opinión. O sea que, en definitiva, ustedes tampoco terminan opinando de todo el proyecto de ley. No, no, no. Decididamente, por ejemplo, el proyecto se divide básicamente en dos grandes partes, que una es el negocio de los medios de comunicación audiovisual, los canales, las radios, las frecuencias, las autorizaciones de la frecuencia, las concesiones, las licencias estatales, porque eso en todo el mundo es así. Es decir, los estados asumen la tarea de distribuir las ondas del espectro radioeléctrico, que no son propiedades de los estados, sino que son patrimonios de la humanidad, pero son administradas por los estados. Y en esa materia, la CIP, por ejemplo, en esto, tiene una posición tomada, y personalmente, además lo comparto desde siempre, en cuanto a estar en contra, de manera frontal, respecto a los monopolios u oligopolios privados, pero también los públicos, que no está mencionado en la ley. La ley trata de combatir a los monopolios u oligopolios privados. Bueno, deberían agregarse en la ley también los monopolios públicos o oligopolios de medios públicos, puesto que los privados afectan la libertad de expresión, los monopolios u oligopolios privados afectan la libertad de expresión porque reducen la cantidad de voces que puede llegar a escuchar el público, y eso es una afectación a esa libertad. Los públicos también, los monopolios públicos también afectan eso, pues con el agregado que tiene la potencialidad de conducir hacia el totalitarismo, puesto que son parte del Estado. Hablando en general del proyecto, en los debates que ya se han escuchado acá en nuestro país, suele haber alusiones a las leyes o proyectos de leyes de medios que se han votado en varios países de la región, por ejemplo Argentina, por ejemplo Ecuador, por ejemplo Venezuela. Proyectos o leyes que han incluido limitaciones fuertes a la libertad de expresión. Ustedes en el Comité de Libertad de Prensa de la CIP, ¿qué dicen sobre esas comparaciones? ¿Han hecho la comparación de los textos? Sí, y personalmente he hecho la comparación de los textos porque tengo esa obligación desde octubre del año pasado, ¿no? Y claramente ninguno de los proyectos de Ecuador, de los proyectos ya no son proyectos, las leyes de Ecuador, de Venezuela, de Nicaragua, de Argentina, contienen tantas disposiciones garantistas para el ejercicio de la libertad de expresión como tiene, sí, este proyecto de ley. Por esa sola razón ya es completamente diferente, porque uno podría defenderse de las afectaciones a la libertad de expresión que este proyecto de ley potencialmente tiene, acudiendo a la propia ley que tiene disposiciones absolutamente garantistas. Leo dos, por citar dos, Hay un artículo que dice que los servicios de comunicación audiovisual son soportes técnicos para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de información preexistentes a cualquier intervención estatal. Es decir, que cuando venga alguna intervención estatal, pues dice cualquier es toda, ¿no? Es decir, cuando venga alguna intervención estatal, uno puede recurrir al artículo 4 del proyecto de ley y decir, no, usted, esto preexiste a cualquier intervención estatal, está antes de cualquier intervención estatal, por tanto no puede usted hacerme nada respecto a esto. Y otro artículo, el artículo 14 del proyecto de ley, dice, está prohibida la censura previa, interferencias o presiones directas o indirectas sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación audiovisual. De manera tal que nuevamente está prohibida ya la censura previa, pero también cualquier interferencia sobre cualquier emisión de cualquier contenido emitido a través de todos los servicios de comunicación audiovisual. Así que estas garantías hay que resaltarlas porque están en la ley, lo que pasa es que luego vamos a ver cómo se contradicen con algunas cosas. Hay quienes la han calificado como una ley mordaza, como un proyecto de ley mordaza. Es muy fuerte esa gratificación porque la ley mordaza es la ley de Ecuador, sin ninguna duda, ahí ya entra a regir un estado de cosas casi totalitario, donde el estado controla todo, con un superintendente nombrado directamente por el presidente de la república, que es el que dice que va y que no va. Es decir, este proyecto no es un proyecto mordaza porque tiene salvaguardias en el propio proyecto que impiden calificarlo de ese modo. Tiene potenciales amenazas, sí, pero yo no lo calificaría de proyecto de ley mordaza. Vamos entonces a ese punto del análisis. Ustedes, en el documento que presentaron, una de las cosas que hacen es llamar la atención sobre esa contradicción. Por un lado, una serie de artículos que son ampliamente garantistas para el ejercicio de la libertad de pensamiento, expresión, prensa e información, y otros que incluso conforman una amenaza para el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión. Estoy leyendo textual. En primer lugar, ¿qué interpretación tienen ustedes de un contenido así? ¿Por qué el proyecto tiene estas dos partes? Y bueno, para empezar, la interpretación que se puede sacar de una lectura de buena fe es que es un proyecto contradictorio. Es lo menos que se puede decir. Una interpretación que yo he escuchado es que aquí intervinieron varias manos y que unas enmendaron a otras. Es posible, porque tal como está redactado, aquí vienen disposiciones, como digo, garantistas y otras disposiciones que al renglón seguido pasan por arriba de las garantías. Entonces, es raro que uno pueda defenderse con un pedazo de una ley de los ataques que puedan venir de otros pedazos de la misma ley. Y eso es lo que pasa. Porque, por ejemplo, la ley establece como... define a los medios de comunicación audiovisual regulados por ella como un elemento estratégico para el desarrollo nacional. Eso está en el mismo artículo 4 que te mencioné antes, donde hay garantías. O sea, si algo es considerado por el Estado como un elemento estratégico para el desarrollo nacional, naturalmente el Estado, a través del gobierno de turno, es el que define la estrategia para el desarrollo nacional. Entonces, si los medios de comunicación audiovisual, las radios y los canales de televisión, van a ser considerados así, como elementos estratégicos para el desarrollo nacional, entonces el Estado, a través del gobierno de turno, va a decir, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos por el absurdo, o quizá no, que es estratégico para el desarrollo nacional promover la energía eólica. O sea, los bolinos de viento, es decir, energía a través del viento, porque es una energía que no contamina, etcétera, etcétera. Y eso puede ser perfectamente estratégico para el desarrollo nacional. Entonces, como estos son elementos estratégicos para el desarrollo nacional, podrían decir, bueno, entonces ahora las radios y los canales de televisión tienen que pasar una hora por día de información y promoción de la energía eólica, porque eso es estratégico para el desarrollo nacional. Bueno, y así, con mil otros ejemplos, ese sería un ejemplo, digamos, por la positiva, si se quiere, ¿no? Pero también podría decirse, es estratégico para el desarrollo nacional promover la información adecuada sobre el consumo de marihuana, ahora que se acaba de aprobar la media sanción, la ley sobre la marihuana. Y bueno, y alguna radio, alguna televisión puede tener una línea editorial que diga, yo no apoyo la promoción de la marihuana, pero el Estado, a través del gobierno de turno, puede decir que eso es estratégico para el desarrollo nacional. Y forzar, eventualmente, a una radio, un canal de televisión, a todas las radios, a todos los canales de televisión, a decir, bueno, promuevan esto, porque esto es estratégico, porque esto combate el narcotráfico y además elimina la delincuencia de las calles, es decir, puede haber amplios desarrollos para cualquier lado de esto. Y digo, y hay que hacer el destaque, o por lo menos yo hago el destaque, de que no se trata solo de este gobierno. Cualquier gobierno puede tomar esto y hacerlo para el lado que sea, porque es tan ambiguo que al final cada uno tiene una estrategia para el desarrollo nacional. Ya que empezaste por ese punto, ¿es habitual, en el derecho comparado, en las Américas en concreto, que los servicios de comunicación audiovisual sean definidos como elementos estratégicos para el desarrollo nacional, como está dicho en el artículo cuarto, o como servicios de interés público, como también se señala en otro artículo? Se dicen las dos cosas, que son estrategias para el desarrollo nacional y que son de interés público. Yo la última vez que escuché en Uruguay hablar de que los medios de comunicación, en general, son elementos estratégicos para el desarrollo nacional, fue durante la dictadura militar. Porque eso estaba dentro de la doctrina de la seguridad nacional. Los medios eran elementos estratégicos para el desarrollo nacional. No estoy diciendo con esto que se hayan inspirado en eso los redactores de esta ley. Estoy diciendo un hecho. O sea, los militares consideraban a los medios como tan estratégicos que se ocupaban de censurarlos, de clausurarlos, o de orientarlos hacia el lado que ellos querían. Pero en la legislación comparada, precisamente, al definir a los medios de comunicación audiovisual como estratégicos para el desarrollo nacional y como de interés público, eso los asimila a la condición de que son un servicio público. Y si son un servicio público, bueno, ya la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hablando sobre la ley de Ecuador, que sí dice expresamente que los medios son servicios públicos, los medios de todos, también los diarios y todos, eso puede permitir al Estado, dice la Relatoría, asumir facultades exorbitantes de regulación sobre el ejercicio del derecho fundamental de expresarse libremente mediante el medio que cada persona elija para hacerlo. O sea, no sé por qué metieron esto de que los medios son estratégicos, los medios de radio y televisión son estratégicos para el desarrollo nacional, porque eso condiciona a los medios a estar al servicio de la estrategia de desarrollo nacional del gobierno de turno, sea de derecha, de izquierda, de centro, de lo que fuere. Otros artículos que generen potenciales amenazas para la libertad de expresión. Mira, yo he escuchado a algunos defensores de la ley decir que hay solo cinco artículos que tienen limitaciones. Sí, eso efectivamente lo sostuvo Gustavo Gómez, uno de los redactores del proyecto, asesor de la Secretaría de la Presidencia de la República en Políticas de Comunicación cuando lo entrevistamos hace pocos días. Exacto. Bueno, yo discrepo con esa visión de Gustavo Gómez porque yo veo en numerosos artículos desparramados a lo largo de la ley, es decir, no es que haya un capítulo de restricciones, no, no, están desparramados a lo largo de la ley de manera confusa y entreverada, ¿no? En distintos artículos a lo largo del proyecto de ley se habla, por ejemplo, de que los medios de comunicación audiovisual deberán difundir contenidos plurales. o deberán promover la identidad nacional o deberán respetar la diversidad o deberán respetar la igualdad o deberán difundir contenidos que no sean discriminatorios o deberán evitar prácticas de favorecimiento, no se sabe a quién o a quiénes, pero deberán evitar prácticas de favorecimiento. Bueno, y así con muchas otras palabras que son principios, principios que se transforman en la ley en muchos casos en obligaciones. Bueno, ahí justamente vamos a comentar en todo caso lo que el propio Gómez decía cuando le consultábamos sobre estos artículos y este tipo de disposiciones. Tengo acá textual lo que él señaló, esto de los principios y fines está en cualquier legislación de radio y televisión del mundo, no es una novedad. De hecho, las legislaciones que tenemos actualmente lo incluyen. Es cierto que hay preocupación sobre este aspecto, pero estas son orientaciones, son guías. En el proyecto no hay ninguna infracción por no cumplir esto. Esto es exprofeso declarativo, plantea la responsabilidad de los medios en general, no hay un detalle de cumplimiento, lo único a que se aspira es a que el medio de comunicación, en virtud de la importancia que tiene para la formación de la opinión pública, tenga esta orientación, se guíe por estas orientaciones. Bueno, si fueran así, si fueran principios y meras guías, si el proyecto le dijera los medios deberán propender a difundir información plural, a no discriminar, deberán tratar de promover la identidad nacional, bueno, promover la diversidad cultural, efectivamente, son principios, pero, de acuerdo como está redactada la ley, primero hay algunos casos en los que hay una confusión sobre si son principios o si son obligaciones, por el modo que está redactado, porque en algunos de los artículos, en varios de los artículos, se dice que deben informar de manera plural o informar o difundir contenidos plurales, no dice deberán propender, dice deben, o sea, están obligados, están forzados a hacerlo, y entonces, ¿quién va a definir que son plurales, o inclusivos, o no inclusivos, o no plurales, o discriminatorios, o no discriminatorios, y todo esto que ya dije, lo va a definir el Consejo de Comunicación Audiovisual, que en este proyecto de ley está integrado, o estaría integrado por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, tres directamente por el Presidente de la República, convenio del Senado, pero siempre designado por el Presidente de la República, si los tres que designan primero el Presidente de la República caen porque el Senado no los aprueba, bueno, vendrán otros tres designados por el Presidente de la República hasta que salgan los tres, y luego, los otros dos son designados por el Ministerio de Industria y por el Ministerio de Educación, o sea, son cinco representantes del Poder Ejecutivo, ya se ha hablado por ahí de que eso puede cambiar. Sí, el propio Gustavo Gómez admitía que las críticas que se han formulado a la integración de este Consejo de Comunicación Audiovisual, reclamando que sea más independiente del Poder Político son de recibo y que se va a estudiar una fórmula en ese sentido. Está bien, pero yo creo que eso es un avance, ¿no? Yo creo que independizar ese Consejo del Poder Político obviamente es un avance. De todas maneras, creo que nadie, ni tú en este programa, ni ningún difusor comunicador de los servicios de Comunicación Audiovisual estaría dispuesto a que cinco personas notables, otras personas, no representantes del Poder Ejecutivo, le digan, mire, usted no fue plural en esto, o usted no fue inclusivo, o usted fue discriminatorio, o usted fue sesgado, o usted transmitió versiones estereotipadas, o usted fue rehén de prejuicios sociales y por eso su contenido refleja esos prejuicios sociales. ¿Por qué eso es tan vago, tan laxo, tan amplio, tan abarcador, que queda finalmente, inevitablemente, reducido al criterio subjetivo y discrecional de las personas que tengan a cargo esa tarea? Pero entonces, ¿cuál es la solución? Que el texto sea más preciso, que el texto sea... Pero que entonces regule más. No, no, no. Que el texto diga... Que regule menos. Que el texto diga qué es lo que se entiende por discriminar, qué es lo que se entiende por pluralidad, etcétera. No, no, no. No, no, eso no. No, el texto debe establecer, como se establece, bien dijo Gustavo Gómez, como se establece en otras leyes, principios orientadores de cómo debería ser una comunicación, o una forma de comunicación respetuosa de los derechos de las personas, plural, porque yo estoy de acuerdo con todas esas cosas. Yo estoy de acuerdo de que la información, por ejemplo, sea plural, de que todas las campanas sean escuchadas, es decir, estoy de acuerdo con que no hay que discriminar por raza, por ideología, por, en fin, por todas las cosas que se discrimina a veces, por condición sexual, es decir, estoy de acuerdo, como principio, como guía orientadora, pero tal como está redactado en la ley, a veces no está claro que eso sean solo principios, y en otros casos está claro que son deberes, deberes que deben ser cumplidos y que van a ser juzgados por ese comité, así que no, no es regular más, es regular menos, definir claramente que esos son solo principios y no obligaciones. Enseguida, continuamos en perspectiva, entrevistando a Claudio Paulillo, presidente del Comité de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Presa, a propósito del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo analiza la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento y que está a estudio en comisión? Ese es el tema de nuestra entrevista central esta mañana, estamos conversando con Claudio Paulillo, director del Semanario Búsqueda y además presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Claudio, si repasamos el informe, el documento que la CIP dejó en Comisión de Industria de la Cámara de Representantes cuando concurrió hace pocos días, queda claro que otro capítulo del proyecto que a ustedes les preocupa es el relativo a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, los artículos 30 y 31, en particular el 31 que es el que establece el horario de protección al menor. Correcto. Vamos a leerlo para que los oyentes lo tengan presente, establece el horario de protección a niños, niñas y adolescentes todos los días de la semana desde las 6 a las 22 horas. Los programas, los mensajes publicitarios y la autopromoción emitidos en este horario por los servicios de comunicación audiovisual abiertos, los servicios de comunicación audiovisual para abonados en sus señales propias y las señales de radio y televisión establecidas en Uruguay que sean distribuidas por servicios de comunicación audiovisual para abonados, deberán ser aptos para todo público y deberán favorecer los objetivos educativos que dichos medios de comunicación permiten desarrollar. Luego sigue, pero digamos que eso es lo medular. ¿Cuál es la inquietud con respecto a este horario de protección al menor así definido? Bueno, en todos los países del mundo hay horarios de protección al menor. Eso no está en discusión. Es decir, los derechos de los menores son protegidos en todas las legislaciones de los países democráticos del mundo de manera tal que la objeción no es no debe haber un horario de protección al menor. Sí debe haber un horario de protección al menor. El problema es que el horario que se establece de protección al menor es de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y además, como tú leíste recién, allí se habla de programas en general sin distinguir si son programas de ficción, programas o lo que sea, y no diferencia la inclusión de los noticieros de televisión en ese horario de protección al menor que dice que durante ese tiempo de 6 de la mañana a 10 de la noche todo lo que se difunda a través de la radio y la televisión tiene que ser apto para todo público. Bueno, a veces la realidad no es apta para todo público para decirlo de alguna manera. O sea, a veces ocurren cosas muy desgraciadas en la vida real del Uruguay y del mundo que determinan que los noticieros difundan imágenes que uno diría de acuerdo con el criterio del proyecto no son aptos para todo público. Y sin embargo los noticieros van justamente en el horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. Como no se distingue si los noticieros están incluidos o no o mejor dicho uno debe concluir que sí están incluidos porque no se los excluye bueno, durante el horario de protección al menor el proyecto de ley dice que queda prohibida la difusión de violencia excesiva entendida como violencia explícita utilizada en forma desmesurada o reiterada en especial si tiene resultados manifiestos de lesiones y muerte de personas. Ese es uno de los ítems cuando se establece que es lo que queda prohibido en los programas en ese horario. Y entonces ayer los noticieros de televisión difundieron con amplitud y con muchos minutos dedicados a eso y hoy las tapas de los diarios tienen eso también el horrible episodio de tiroteo y la muerte de un policía y otro que está grave es decir con imágenes que fueron sacadas de cámaras de seguridad bueno eso estaría prohibido por ejemplo porque eso tiene violencia explícita con resultado de muerte de personas y de lesiones es decir ahí había policías disparando policías sacando a otro policía herido de adentro del local donde se estaba desarrollando el tiroteo estaría prohibido es decir digamos no debería estar prohibido como no debería estar prohibido pasar las imágenes de la caída de las torres gemelas en 2001 en Nueva York que fueron en el horario de protección al menor previsto por esta ley y que fueron difundidas por todos los canales de televisión del mundo en vivo y en directo y ahí sí que hubo violencia excesiva reiterada con resultado de muerte de 3.000 muertos etc pero hay mil ejemplos todos los días las guerras civiles en Siria lo que pasó cuando detuvieron detuvieron cuando agarraron a Gaddafi lo arrastraron y lo mataron prácticamente en cámaras todo ensangrentado eso no se puede pasar Gustavo Gómez que como decíamos fue uno de los redactores del proyecto en un informe sobre este proyecto de reforma de regulación de los servicios de comunicación audiovisual que elaboró para la fundación Friedrich Ebert dice en uno de los puntos en la página 22 expresamente se menciona que ello no implica que no se pueda informar sobre los hechos en los informativos correcto pero no queda claro porque lo que dice el proyecto dice que en ningún caso estas pautas deben interpretarse como una imposibilidad de informar analizar y discutir en especial en programas informativos periodísticos sobre situaciones de violencia etc etc pero no queda claro si en los medios que este proyecto pretende regular la discusión la información en análisis permitidos entre comillas sobre estos temas serán solamente hablados o si se van a poder difundir imágenes no se establece claramente o sea no se sabe capaz que lo que el proyecto pretende es que se hable y se informe verbalmente de que ayer pasó tal cosa en esa sucursal del correo pero que no se muestre ninguna imagen porque eso es mostrar violencia explícita y todo eso bueno ayer el ministro del interior ayer sí el ministro del interior declaró que nombró a uno de los menores que aparentemente tuvo que ver con ese acto delictivo con el homicidio del repartidor de supergas ocurrido el sábado pasado bueno y dijo quien es el padre de quien es hijo dijo que es el hijo del rambo y entonces eso estaría ya está ya está en incurso en una infracción el ministro del interior ya por el código de la niñez y de la adolescencia pero estaría más en curso aprobando esta ley o sea esta ley tiene probablemente una buena intención pero seguramente se sale de la realidad Gómez destaca también en este informe para la Friedrich Ebert que el trabajo de redacción del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual se hizo en consulta con los distintos sectores involucrados se conformó para eso el comité técnico consultivo y dice que el informe final del comité técnico consultivo fue votado por unanimidad y recoge muchísimos acuerdos y solamente dos desacuerdos todo el capítulo de las recomendaciones sobre contenidos de violencia sexo y otros fue aprobado por unanimidad incluyendo la delegación de los empresarios agremiados en Andebu y de los periodistas en Apu la asociación de la prensa del Uruguay está bien y bueno John Stuart Mill decía si toda la humanidad estuviera de acuerdo con opinión y hubiera una sola persona que discrepara toda la humanidad no estaría no estaría no estaría legitimada para atacar a la opinión de la persona como esa persona tampoco estaría legitimada para atacar si tuviera poder a toda la humanidad o sea si una persona discrepa está bien todos los empresarios de Andebu estuvieron de acuerdo habrán estado ahora parece que no lo están porque están declarando en contra y la Apu está de acuerdo está todo bien pero digamos lo que tú estás señalando que más allá de quienes hayan intervenido en esta redacción más allá de quienes la hayan aprobado acá hay problemas que hay que solucionar hay vaguedades hay imprecisiones sobre todo a propósito de qué es lo que se puede informar y lo que no se puede informar sobre todo eso sobre todo eso y hay también algunas cosas relacionadas con el tema de la autorregulación si se nos va el tiempo hay preguntas de los oyentes sobre este punto que te estabas mirando ¿no Romina? si hay dos por ejemplo Leonardo plantea ¿cuál es el beneficio de mostrar este tipo de imágenes? ¿no se puede transmitir las noticias sin hacerlo? y hay otro que plantea ¿los medios no se sienten en nada responsables de la actual violencia? bueno es decir claro que se puede transmitir sin informar sin transmitir imágenes por supuesto se podría haber transmitido difundido la información sobre la caída de las torres gemelas sin imágenes se puede haber dicho miren está cayendo en este momento la torre gemela número 2 se desploma hay gente que salta por la ventana hay un avión que se está reventando contra una torre y un gran incendio pero es digamos las imágenes son parte de la realidad es decir ¿qué quiere decir eso de que no se digamos yo respeto la opinión del oyente en cuanto a que él no quiere ver eso bueno pero hay otros que quizás lo quieran ver y además voy a decir el principal problema que tiene según todas las encuestas el país en opinión de la mayoría de los uruguayos pero la inmensa mayoría de los uruguayos incluyendo las mayorías de todos los partidos políticos es la inseguridad pública y por tanto difundir imágenes de una de un acontecimiento como el de ayer es legítimo desde el punto de vista periodístico es decir esa es mi opinión puede ser o puede haber otras opiniones para mí es legítimo desde el punto de vista periodístico difundir esas imágenes son de alto interés público o no está todo el mundo comentando sobre eso o todo el mundo quisiera decir a ver quiero el oyente opina eso otros oyentes opinan otra cosa yo opino que es legítimo periodísticamente difundir esas imágenes Claudio siguiendo con el repaso del proyecto y el documento que presentó la sociedad interamericana de prensa en el parlamento elijo ahora detenernos en el capítulo de la autorregulación ética que ustedes señalan también con una luz amarilla es el artículo 138 concretamente que dice los titulares de servicios de comunicación audiovisual deben regir sus actividades conforme a códigos públicos de normas éticas los cuales pueden ser de carácter individual de un titular o de carácter colectivo el contenido de dichos códigos será determinado libremente por cada prestador teniendo como base los principios y derechos que reconoce y promueve la presente ley ¿cuál es el análisis que ustedes hacen de esta disposición? y bueno que hay nuevamente una contradicción porque si el Estado mediante una ley fuerza a los medios de comunicación a que se a comillas autorregulen en realidad no está promoviendo no está los medios no se están autorregulando están obligados a regularse por imposición del Estado por imposición de una ley es decir por definición la autorregulación es la acción y el efecto de autorregularse que quiere decir regularse por sí mismo o sea tiene que ser voluntad propia de cualquier medio de comunicación autorregularse autorregularse es regularse a sí mismo no puede ser por imposición del Estado primera cosa Gómez decía sobre esto en la entrevista anterior cuanto más autorregulación mejor menos tiene que actuar el Estado esa es la idea pero nadie tiene código de ética él preguntaba ¿cuántos medios de radio y televisión tienen código de ética que los oyentes conozcan? ¿cuántos medios tienen efectivamente código de ética aunque no sean públicos? en cualquier caso el contenido de esos códigos este dice el proyecto de ley debe ser podrá ser determinado libremente por cada medio de comunicación pero después de una coma dice teniendo como base los principios que reconoce y promueve la presente ley de modo que la supuesta libertad del medio para determinar el contenido de su código de ética está acotado de los principios y derechos establecidos en el proyecto de ley quiere decir que son los principios y derechos establecidos por el Estado a través de la ley o sea pero hay una la declaración de principios sobre libertad de expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que la actividad periodística debe regirse por conductas éticas las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados o sea la ética no se puede imponer por parte de los Estados debe ser autoimpuesta en todo caso pero nunca impuesta por los Estados si me permitís una cosa el resumen ¿cuál sería en este punto? que se comparte la idea que está detrás de estas normas en cuanto a que es buena la autorregulación y es conveniente que los medios de comunicación los audiovisuales en particular tengan códigos de ética pero eso se podría haber acordado simplemente entre los operadores y el gobierno sin que fuera motivo de una ley sin que fuera obligación legal ir por ese camino el Estado puede llamar o invitar a los medios a establecer códigos de conducta ética y punto pero no puede imponerles la ética no puede decir te tenés que regular y encima te tenés que regular en estas condiciones es decir de acuerdo a los parámetros de esta ley que tiene fuerza para ti y para todos los demás la autorregulación es auto o sea de uno mismo no puede ser impuesta ese es el asunto me gustaría antes de que se vaya el tiempo decir una cosa más salvo que quiero que Uruguay está Uruguay tiene libertad de expresión amplísima libertad de expresión en este momento y desde hace mucho tiempo por suerte y que está mencionado en los rankings que hacen organizaciones internacionales como reporteros y fronteras o freedom house en los primeros lugares yo creo que eso es un es un activo intangible que tiene Uruguay muy importante un capital muy importante que no se debe desperdiciar si el documento que la CIP presentó incluye detalles a propósito de esos rankings y como aparece Uruguay en que posiciones figura posiciones que son destacadas y después termina diciendo esperamos que estos comentarios sean considerados por los señores legisladores para que Uruguay mantenga esta merecida posición privilegiada en cuanto a la libertad de expresión existente en el país en el concierto de las naciones del mundo eso que como hay que leerlo es una advertencia no, no, no es una advertencia es una esperanza es una manifestación de esperanza esperamos que que después de todo el debate se escuchan todas las opiniones los legisladores reflexionen sobre el enorme valor intangible que tiene para el desarrollo nacional que haya que el mundo considere que el Uruguay tiene una amplísima libertad de expresión es uno de los primeros en América Latina junto con Costa Rica en algunos de los rankings supera incluso a Estados Unidos en materia de libertad de expresión ya está bien arriba en esa materia y eso es una de las tres o cuatro cosas en que se fijan por ejemplo los inversores extranjeros para erradicar sus capitales en un país si hay libertades si hay separación de poderes si el Estado de Derecho funciona si los jueces son independientes pero la libertad de expresión es una de las fundamentales cosas en que se fijan los inversores extranjeros ahí está ahí sí que está en juego el desarrollo nacional o sea yo creo que esta ley va a ser modificada y va a ser modificada no sé si va a terminar siendo aprobada en este periodo porque después viene la campaña electoral y aprobar una ley de medios en medio de la campaña electoral es medio complicado pero en todo caso si es aprobada creo que va a ser modificada porque he escuchado a legisladores del oficialismo manifestar algunos puntos de concordancia con algunos de los puntos de vista que yo mencioné ahora en este programa modificar significa que se va a corregir las ambigüedades las imperfecciones que tiene el texto y que ameritan el análisis según el cual allí hay riesgos para la libertad de expresión o implica sacar directamente ese tipo de normas y dejar solamente aquellas que tienen que ver con el sistema de asignación de la frecuencia es un procedimiento más transparente que el que ha existido hasta ahora que también es otra parte del proyecto bueno el resultado final no sé cuál va a ser pero lo ideal sería eso lo ideal sería separar las dos cosas como acaba de ocurrir en Honduras donde fui hace un par de meses justamente como representante de la SIP donde había un proyecto que mezclaba tanto la asignación de frecuencias y todo ese tema con la intervención del Estado en los contenidos de los medios lo que hicieron en Honduras después de una larga discusión fue separar las cosas una cosa es la asignación de las frecuencias y las licencias y las autorizaciones y la duración de las adjudicaciones etcétera y otra cosa es el Estado regulando los contenidos entonces separaron las dos cosas entonces discuten ahora sobre una cosa que es una cosa muy distinta a la otra discutir sobre frecuencias es discutir sobre todo sobre el negocio de los medios de comunicación audiovisual si uno puede tener 6 o 20 radios o canales de televisión bueno eso es una discusión legítima para impedir monopolios o oligopolios eso estamos totalmente de acuerdo y que sería bueno terminar desglosando la ley digamos de una manera tal que eso pueda ser discutido de una manera concreta y lo de los contenidos el Estado y los contenidos discutirlo aparte porque acá está todo mezclado digamos Claudio Paulillo presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP la Sociedad Interamericana de Prensa gracias por acompañarnos esta mañana con mucho gusto volvemos sobre el tema en cualquier momento gracias